Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, ya no Sean honesta con él Si tú quieres decirle que te amo En eliguixa Te aferres Yo te aferres Ni me hagas más daño Ya no me hagas más daño Pero te aferres Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Te atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte, que después iré a lugar, quería pedirte Bésame, yo luché contra el amor que yo tenía y se fue Ya una, ya te olvidé Ya una, ya te olvidé Yo estaba solo Vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar dolor Yo estaba solo Tan solo Tan solo soñaba Tan solo soñaba Creía que todos tus sueños estaban tan lejos de ti Y con tu cariño Y con tu cariño empecé a olvidar, yo olvidar, yo olvidar, yo olvidar mi dolor Con tu amor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba 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 Y con tu cariño empecé a olvidar, yo olvidar, yo olvidar el dolor Con tu amor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz 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 Con tu amor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Y listo Un wam?" Música Anhelaba tanto un amor que no llego Música Siempre le esperé Música Todos mis amigos se encontraban En la misma situación Música Y después yo vi Música Como iban cambiando Sus maneras de vivir Música Todos con su amor Música Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices me doyó Música Una soledad Música Cada vez más triste Y más oscura yo viví Música Música Y a esa edad Música Todos preguntaban Música Los motivos Yo sufría siempre decir así Música 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 Siempre le esperé Pero nunca pude Encontrar ese amor Siempre le esperé Y en todas partes ponderé El amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste Y más oscura Pueden ver Hoy a esta edad Aún me preguntan Mis amigos Y es muy triste Responder Y yo no No, no No, no Tan solo fui Loco soñador y nada más Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Amor Amor Yo no nací Amor 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 Quiero dar las gracias A las personas que hicieron posible Que yo viniera A este bello lugar El lugar de los sueños El lugar de las campeonas Y los campeones Muchísimas gracias a la señora Mirta Muchísimas gracias por traerme Canto de tristeza Porque lo nuestro Te va Te va Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Que sea muy feliz Deseo mi amor Que nunca llore Que nunca sufra Que nunca llores Que nunca sufras así Chica Que encuentres el cariño Y todo el amor Que yo jamás te supe Tú eres muy buena Tú eres muy buena Esa es cariño Yo tuve la culpa De todo No supe Tu amor Aquí la da Que nunca se supe Y hoy muy tristeza Y nunca tendré Y nunca tendré Más tu amor Mi amor, tú te vas a olvidar. Venga cuando te vas a volver, yo quiero por último decirte amor, que no te seguiré amando a vos. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, te he venido a pedir que te perdones por favor, por amor, mi amor, que te seguiré amando a Dios. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, te he venido a pedir que te perdones por favor, por amor, mi error. Mi amor, tú te vas a volver, yo quiero por último decirte amor, que no te seguiré amando a Dios. Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti. Mi amor, mi amor, he venido a pedir que te perdones por favor, por amor, mi error. Y adiós. Mi amor, le digo que te perdones por favor, por amor, mi amor. La veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Ella tiene otro amor Que le da su calor Y dejarlo no debe Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé, yo no sé Yo no sé si mañana La veré otra vez en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Yo no sé, yo no sé Yo no sé si mañana La veré otra vez en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Eh, ah, ah Oh, 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 oh Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarte Solación ¡Gracias! 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 Cosas serias ¿Qué le pueden suceder? Pues ya, ya Me pregunta ¿Y hasta cuándo Nos iremos A cazar? Y yo Le contesto Que estoy en Cali Que me tienes que esperar Y nada te da Es amor para amar Que te puedo querer Y no lo que hacer Y nada te da Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé que a mi lado Tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre Es que no vuelve A sonreír Que va Gracias Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me queda muy bien Y nada te da Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Y no lo que hacer Que yo no tengo dinero Y nada te da Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Pero si no puedes Si es un sueño Es un sueño amor O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo yo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que no otra vez He amanecido Llorando de felicidad A tu lado Yo siento Que estoy viviendo Y nada Y nada Y nada Es como Ai Nó Y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Y aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Y cuando mires pa'l en cielo Con cada estrella que aparezca, amor, es un Abrázame que el tiempo hielo y el cielo es destino Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso Te digo, digo ¡Gracias por ver el video! 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 Muy, muy fuerte Tú no estés consciente No te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿dónde va? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te voy a amar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese gran amor Solamente con mi vida En mi vida Pelador, pelador, pelador Pelador, pelador Pelador, 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 pelador 피 de tu cama Alís- Ooh- caché 07- Tubal.com ważd%&%%&%&%&%&$%&%& !&%&%&%&%&%&&%&%&&%&%$&%&%!!%&&$%&&%&%&%&á%&%&&%&%&%&&%&%&%&%&&&%%&&%&&$%&&%&&&%&&%&%&&%&%&%&&&%&%&&&&&%&&&%&&%&&&%%&&&%&%&%&&&&%&$% ETF intrans resources Nada lo que haces por mí Y todo lo que dice el sol Todo este grande amor Solamente con mi vida Tú quieres mi vida Pues te, yo te adoro, yo te adoro Pero no me dejes No me dejes Ay, tú la mente va Yo te sé Pero tú no me atreves Ay, no me atreves Yo te lo pido Yo te lo pido Amor Amor Yo te lo pido Yo te lo pido Yo te lo pido Yo te lo pido Tú me dices que me quieres amor Y tú me dices que me quieres Y yo quiero ser tu amigo Ay, yo quiero ser tu amigo Yo sé bien que eres muy joven Para hablarte de mi amor Tienes 17 años Y yo soy mayor que tú Y yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas Que me quiero Y si te asustas Mejor no te hablo de amor Ya no te voy a hablar de amor Ya no te voy a hablar de amor Para el amor Para el amor no hay edades Que no, que no Esto que siento es amor A tus 17 años A tus 17 años A tus 17 años Creen que aman de a de veras Creen que aman de a de veras Pero solo son ilusiones Ilusiones pasajeras Para mí tú eres muy joven Muy joven Pues yo soy Soy mayor que tú Si te digo que me gustas Que te quiero Y si te asustas Mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas Que te quiero Y si te asustas Mejor no te hablo de amor Ya no te voy a hablar de amor Yo solo quiero ser tu amigo Ya no te voy a hablar de amor Yo solo quiero ser tu amigo Para mí tú eres muy joven Debo hablarte de amor Para el amor no hay edades Esto que siento es amor Y si te asustas De mi amor Enamorarte De mi amor Enamorarte Y si te asustas Que no te invito Que no se transmite Pero no sé que se transmite Y quisiera que se amaren Un baquete de hoy Pero qué necesidad ¿Para qué trato problema? No como la libertad de ser detrás de ir, de amar, de hacer, de amar, de andar, así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué trato problema? No como la libertad de ser detrás de ir, de amar, de hacer, de amar, de andar, así sin penas Pero mientras llega el día me imagino de que fría y mandamos cada vez Y aprovecho tiempo y vida, su amor, de escondido, de amor, de andar, así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué trato problema? No como la libertad de ser detrás de ir, de amar, de hacer, de amar, de andar, así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué trato problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos me esperan Se muerde que su papá vacilar y te dirán ¿De qué me deje de querer? ¿De qué me? Noche a noche rezará, día a día le dirán Que choquea, si no está bien Pero qué necesidad ¿Para qué trato problema? No como la libertad de ser detrás de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar, así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué trato problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos me esperan Ah, qué necesidad Ah, 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 ah Ah, qué necesidad Ah, 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 ah Ah, qué necesidad Ah, qué necesidad Ah, 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 ah Y si falta que el mar que me lleve para allá La distancia de una vez De una vez De alguien yo no le hago el verde con la pan y con el verde más que un daño le hago un pie Sí, ah, ah, ah Pero qué necesidad Ah, 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 ah Para qué tanto problema Ah, ah, ah No hay como la libertad de ser de tarde y de amar Que se te habla de andar así sin veras Oh, 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 oh Pero qué necesidad Ah, 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 ah Para qué tanto problema Ah, ah, ah Mientras yo le quiero ver feliz cantar, bailar, leír, soñar, sentir volar Ah, 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 ah Y si falta que el mar que me lleve para allá Ah, 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 ah Pero qué necesidad Ah, 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 ah Para qué tanto problema Ah, ah, ah No hay como la libertad de ser de tarde y de amar, de hacer de hablar, de andar así sin veras Ah, 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 ah Pero qué necesidad Ah, 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 ah Para qué tanto problema Ah, 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 ah Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre, siempre Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a mirar en mi mente, siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a mirar en mi mente Que siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Que tanto de olvidarte Quiero olvidarte y no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Yo ya no me siento solo Ya tengo una amiga Ya soy muy feliz Es una linda guitarra La que me aconseja lo que hay que decir Sí, sí, todas estas cosas bellas que yo te canto no salen de mí Salen de mi guitarra Porque ella bien sabe lo que traigo aquí Tengo mi guitarra Tengo mi guitarra que me acompaña a donde quiera Para darle serenata a la chica que más me quiera Ya no me siento solo Tampoco triste Tampoco triste Como hace poco Mi guitarra me ha dado La alegría La alegría me ha dado todo Y ahora Y ahora llevo por siempre conmigo Mi linda guitarra Yo ya no estoy solo Ella me acompaña Y ahora llevo por siempre conmigo Mi linda guitarra Yo ya no estoy solo Ella me acompaña Ella me acompaña Hay veces que te recuerdo Tomo mi guitarra y empiezo a cantar Así es como hago canciones Que luego te canto y te hacen llorar Sí Pero ahora te aseguro Que esta que hoy canto No es para ti Es para mi guitarra Porque ella bien sabe lo que traigo aquí Tengo mi guitarra Que me acompaña Que me acompaña A donde quiera Para darle serenata A la chica Que más me quiera Ya no me siento solo Tampoco triste Como hace poco Mi guitarra Mi guitarra Me ha dado La alegría Me ha dado Todo Y ahora Llevo por siempre conmigo Mi linda guitarra Yo ya no estoy solo Ella me acompaña Y ahora llego por siempre conmigo Mi linda guitarra Yo ya no estoy solo Ella me acompaña Mi guitarra 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 Voy a ir a la noche y no saldrá a tu mar Y si no me escapo de ella va a acabar Yo voy a estar puesta de voluntad y me va dejando de las perdedas Y se le guarden los ojos Y esta noche es que a mí no llegará Quiero sentirme vivo una vez más Con esa fuerza de voluntad ¡Aplausos! 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 Qué triste es saber que todo terminó Qué triste es decirle a un amor adiós Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras muy feliz Mañana, mañana, pase un día triste Porque tú te irás y a todos te darás jamás a mi lado Mañana, mañana, será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos Vivió que ya lo ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más No quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decirme adiós Que tengas buena suerte hasta nunca más Pero mañana, mañana, va a ser un día triste Hoy que tú te irás y a todos te darás Y a acabar a mi lado Mañana, mañana, será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos Vivió que ya lo ha despertado Buenas tardes a los hemos estado empandando La baía es un día mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas ni me hagas más daño No, ya no Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Te enseñaste lo inhumano y lo feliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después iré al lugar que quería pedirte Bésame Luché contra el amor Y ahí sabió Ya no Ya te olvidé Ya no Ya te olvidé Música 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 Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas. Gracias por ver el video.